¡Tú primero, Monse! ¡Cierra los codos, Monse! ¡Los codos! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra los codos, Monse! ¡Tú primero! ¡Tú primero, vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Síguela, síguela! ¡Encima, encima! ¡Gírate, gírate! ¡Cambia esa mano! ¡La mano! ¡Arriba, arriba, Monse! ¡Vamos! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, de una, Monse! ¡Tú primero! ¡Arrodillate, arrodillate, Monse! ¡Arrodillate, Monse! ¡Monse, arrodillate! ¡Monse, arrodillate! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, Monse! ¡Arriba, encima! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Baja la cabeza! ¡Monse, la cabeza! ¡Vamos, Monse! ¡Controla! ¡Vamos, vamos, Monse! ¡Controla! ¡No! ¡Vamos, respira, respira, Monse! ¡Vamos, vamos, Monse! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El tuyo, el cumi! ¡Sal de ahí! ¡Encima! ¡Encima, Monse! ¡El pie! ¡Sáquenla, menos! ¡Sáquenla, Monse! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, tuya! ¡Tuya! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, Monse! ¡Vamos, tuya! 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 ¡Vamos, ¡Gracias!